Vamos a hablar con Aldo Pecho, quien es antropólogo y especialista también en seguridad ciudadana, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, para que nos explique y nos des un panorama con respecto a la criminalidad en nuestro país. ¿Cómo está nuestro país con respecto a inseguridad ciudadana? Bueno, para tener un balance sobre seguridad ciudadana en la última década, podríamos abrir un parteaguas entre lo que fue la criminalidad anterior a la pandemia y lo que vino después de la pandemia y las dinámicas que han ido transformándose. Antes de la pandemia ya habían altos índices de delito. Digamos, el INEI registraba que entre un 40 a 30% de la ciudadanía afirmaba haber sido víctima de delito en los años 2012, 13, 14. Esto se redujo entre 22 a 25% hasta antes de la pandemia. Hubo una reducción, pero cuando llegó la emergencia sanitaria y digamos se decretaron una serie de medidas que restringieron la movilidad de las personas, como en todos los países del mundo, el delito retrocedió ampliamente. Sin embargo, una vez recuperada la normalidad, por así decirlo, a nivel económico, la delincuencia también volvió a sus andadas. Y lo que estamos viendo es, digamos, el regreso, entre comillas, a la normalidad, pero con algunas características que son peculiares en la delincuencia. ¿Cuáles serían? Son la agresividad con la que está operando, el mayor uso de armas de fuego y un crimen organizado mucho mayor también, y digamos delitos de alta complejidad que también han ido de la mano en los últimos años. Es decir, ¿en qué están fallando? Bueno, desde hace muchos años hemos llamado la atención, desde el IDL, sobre la necesidad de que la policía no solo aplique combatir el delito cuando ocurre, sino de reprimir, digamos, de perseguir a los delitos que ya han sido hechos, sino de prevenir también y disuadir. Y la prevención es un tema de trabajar no solamente la seguridad pública como una política de Estado, sino la necesidad de articular diversos actores. Y entre esos actores se encuentra la ciudadanía organizada. Una necesidad de que comunitariamente, desde un enfoque comunitario donde una policía integre, juntas vecinales, rondas, donde integre vecinos que protegen, digamos, sus barrios, esta necesidad de que no existan delincuentes que estén en los barrios y patrullar constantemente, evitar que exista el delito, o de una u otra manera también disuadir que venga. Entonces no hay nada mejor que la prevención y resulta mucho más en menores costos que combatir el delito esperando que suceda. Y justamente al respecto hemos conocido la intención de la presidenta Dina Boluarte y que ha convocado justamente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tanto va a ayudar este consejo a combatir la inseguridad? Bueno, en teoría, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, hay una serie de elementos multisectoriales que se reúnen para evaluar y, digamos, para proponer medidas eficaces a favor de la seguridad ciudadana. El problema es que mientras no se haya hecho una política nacional de seguridad ciudadana que aterrice a nivel comunitario, en primer lugar, y en segundo lugar, mientras haya una crisis política que sí afecta a la seguridad ciudadana en el sentido de que las autoridades no se encuentran legitimadas frente a la población. Entonces, ¿cómo coordinar una lucha contra la inseguridad si las autoridades no tienen la legitimidad frente a una población que las rechaza también? Entonces vemos allí un tejido roto entre la política y entre las bases sociales, y ese es un problema muy grave. Exacto. ¿Hay una estrategia entonces? ¿Se puede decir que hay una estrategia del gobierno? Bueno, todo gobierno ha implementado estrategias para combatir la inseguridad, pero vemos los resultados y ante eventos como los que están ocurriendo en las últimas semanas, lo que se crea es una percepción de inseguridad que es mucho mayor. Nueve de cada diez peruanos prácticamente afirman que temen ser víctimas del delito en algún momento. Nadie se siente seguro en las calles, en las grandes ciudades, y existen algunas ciudades principales del país, más allá de Lima, donde el delito también crece, solo que no hay una información tan exacta, no es tan difundida, pero existen ciudades, pongas el caso de Arequipa, pongas el caso de Pibra, donde la inseguridad se está convirtiendo en un problema cada vez más grave. ¿Crees que estamos con déficit de policías? Porque hemos visto en las manifestaciones un despliegue tremendo de policías, pero algunos gobiernos locales, alcaldías, indicaban que hay un déficit debido a que, como se movilizaban para poder ejercer al menos el control en ciertos aspectos, descuidaban otros como la inseguridad ciudadana. ¿Cómo están percibiendo esto? Bueno, en la actualidad existe un déficit de policías, no está la cantidad de policías por un número de habitantes, donde, digamos, se pueda proteger verdaderamente a la ciudadanía, para empezar. Y, por otro lado, las policías que existen están concentrados en espacios donde ocurren incidencias de delito, pero dejando de proteger otros. O sea, barrios populosos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima, o como Yura en Arequipa, por ejemplo, por poner un ejemplo en otra ciudad, necesitan de comisarías. ¿Cómo es posible que San Juan de Lurigancho solo tenga cinco comisarías para un millón doscientos mil habitantes? Entonces, ves un déficit por un lado, faltan policías en general en el país, pero, por otro lado, de los pocos policías que hay, se concentran solo en partes de la ciudad, donde, pues, las incidencias no pueden ser tan altas como en barrios que están desprotegidos. Entonces, no solo hay el déficit, sino también una mala distribución y, además, el problema de la formación, que ya existen muchas quejas sobre la formación de los policías para poder cubrir, digamos, incidencias de inseguridad. Y, por otra parte, el tema político también, ¿no? El gran despliegue que hace el gobierno frente a las manifestaciones y las personas se preguntan, ¿y por qué no hacen este despliegue frente al crimen organizado, frente a otros tipos de delitos? Exactamente. Te invitamos, por favor, a ver una encuesta, una encuesta en particular de Ipsos Perú, en la cual señala, justamente al respecto, las consecuencias por los bloqueos de carreteras y cierre de aeropuertos. Es una encuesta que se ha realizado para el diario Perú 21 de Ipsos, en la cual señala que el 39% indica que ha sido afectado por la escasez y mayor precio de productos, el 36%, lo ha afectado en su actividad económica, el 20% ha sido afectado en su capacidad de trasladarse de un lugar a otro, el 19% indica que, como consecuencia, sus familiares y amigos no han podido viajar, mientras que el 17% indica que familiares y amigos se han visto perjudicados económicamente. Y continúa, de esta manera, la encuesta, por ejemplo, que indica también que, como consecuencia, familiares y amigos fueron víctimas de agresiones. Un 7% en esa encuesta indicó que sí y el 3% indicó que fue víctima de golpes, heridas en los enfrentamientos, mientras que 1% indicó otros perjuicios y el 22% ha indicado que no se ha visto afectado, mientras que el 1% no precisa. Estas son las consecuencias con respecto a las manifestaciones en nuestro país. Y con respecto al desempeño de la Policía Nacional, ¿el uso de la fuerza ha sido excesivo, adecuado o insuficiente? Esa es la pregunta que se le hizo a los encuestados. El 40% indicó que fue excesivo, mientras que el 26% ha indicado que fue el adecuado, el 19% que fue insuficiente, mientras que el 6% no precisa. Esa es una encuesta en la cual ha sido elaborada para el diario Perú 21, mientras que en Lima consideran que el 38% considera que el desempeño de la Policía Nacional ha sido excesivo, el 36% ha considerado que ha sido adecuado, el 21% insuficiente, mientras que el 5% no precisa. Y vamos a ver otra claqueta, pero ya en el plano rural, es decir, en las regiones, donde indican el 60% que considera que el uso de la fuerza ha sido excesivo, el 12% considera que ha sido adecuado, el 22% indica que ha sido insuficiente, mientras que el 6% no precisa. Esta encuesta, y vamos a leer la ficha técnica, ha sido efectuada en hogares en una muestra de 1.202 personas mayores de 18 años, en todos los niveles socioeconómicos, el ámbito nacional, urbano y rural, y la fecha ha sido de 18 al 19 de febrero del 2023. ¿Esto cómo deja a la Policía Nacional? Bueno, por un lado debilita la imagen institucional de la policía. Hay una necesidad para cumplir las funciones de seguridad pública que la policía pueda reconstruir aquellos lazos que lo unen a la sociedad. Y para empezar, es la imagen que tiene la policía frente a la sociedad. Una imagen que se ve reflejada en la encuesta, donde la policía es catalogada de excesiva, puede ser de violenta, abusiva. Entonces, hay esta necesidad de cambiar. Y esta necesidad de cambiar se basa en patrones políticos. Hay una necesidad de un consenso, de cambios políticos que existen para ello. La seguridad ciudadana, de una u otra forma, está ligada al contexto político en el cual nos encontramos. Y por eso es esta necesidad de ir reconstruyendo los lazos. Se habla de 66% en el plano rural. ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, para empezar, las demandas que existen de la población en manifestaciones. Pero son altas demandas políticas y eso ya es un plano para evaluar en otro sentido. Pidiendo renuncias, pidiendo cambios. Es increíble que, a pesar de la cantidad de muertes, que son decenas, prácticamente 60 fallecimientos en contextos de protesta, no exista ningún cambio de gabinete, de ministros, no exista ninguna, digamos, renuncia de gran peso político. Entonces, la ciudadanía lo que ve aquí es impunidad y que no va a existir justicia frente a personas que han sido violentadas por el Estado. La percepción lo hemos visto a través de las encuestas, pero, sin embargo, hemos visto también que ha bajado levemente lo que son las manifestaciones. Entonces, ¿podríamos considerar que las sanciones están disminuyendo? Bueno, podemos compararlo con el caso chileno. Cuando en 2019 ocurrió un gran estallido en Chile, duraron muchas semanas las manifestaciones y después retrocedió, pero es como un reflujo. En algún momento vuelve a aparecer. Mientras no se contenten las demandas, que son muy profundas y piden grandes cambios, y mientras no se negocie, digamos, políticamente esto, donde hay una necesidad de ceder de los actores, lo que va a ocurrir es que van a continuar las manifestaciones. Es como simplemente están latentes y recuperando fuerzas y en otro momento pueden ocurrir las cosas que hemos estado viendo y, lamentablemente, las respuestas de violencia excesiva por parte del Estado. O sea, es probable que vuelvan a resurgir. Sí, es lo más probable. Y además las organizaciones están recuperando fuerza y todavía vemos que en regiones como Puno existe una gran concentración de bloqueos que están, digamos, flexibilizando medidas, pero de un momento a otro, según la coyuntura política, esto puede volver a tener grandes incidencias. Estábamos hablando también con respecto a lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que le falta al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para que sea más efectivo? Bueno, los consejos generalmente se dan en un mínimo de cuatro veces al año, pero muchas veces resultan ser un saludo a la bandera de diversas instituciones. La manejan la PCM, están todos los ministros, se encuentran altos funcionarios públicos, desde la policía, desde, digamos, ministerios públicos, el poder judicial, las alcaldías, etc. El detalle es que mientras esto no llega a ser un plan concreto, planes concretos de lucha contra la inseguridad, tanto a nivel nacional, existen consejos, el Consejo Nacional, regional, provincial y distrital, pero la población en realidad no ve que hay una apertura por parte de las autoridades para que participen, porque generalmente quienes participan en estos consejos en los grandes niveles son los poderes del Estado. Y ahorita, en estas circunstancias de crisis política, para la ciudadanía los poderes del Estado se encuentran como en una especie de colusión, para violentar, reprimir, etc. Entonces, llegar a las bases, como estábamos oyendo el caso de los alcaldes, que pueden oír a la ciudadanía, se puede empezar desde abajo siempre. Es un importante, es muy clave los consejos distritales, los CODISEC, y creo que desde allí se puede partir y conocer las experiencias y replicarlas a nivel nacional, y a nivel nacional también llamar a organizaciones de base, digamos, hay asociaciones de trabajadores, campesinos, indígenas en la Amazonía, etc., para que puedan participar y tengan verdaderamente voz y no solo sea un saludo a la bandera. Ese es el problema. Ahora, hablábamos con respecto al incremento de la inseguridad ciudadana de manera más cruel, más agresiva. Al interior del país también se ha estado viendo lo que son los casos de sicariato. ¿Esto también ha aumentado en cifras? Sí, siguen siendo las cifras de Perú de homicidios violentos, de sicariatos, todavía bajas a comparación de América Latina, pero antes eran muchísimo menores. Entonces, este aumento es una preocupación porque hay un ingreso de armas de fuego que es preocupante. Y por otro lado, también se ha querido flexibilizar el ingreso de armas de fuego también por parte del Congreso con proyectos de leyes para dotar de armamento a comités de autodefensa. Entonces, si tú vas a permitir que ingresen armas para civiles, esas armas no solo van a ir a los comités de autodefensa, también van a circular de manera, digamos, en un mercado negro, mayor cantidad de armamentos y estás permitiendo que delincuentes, principalmente, sean los que portan estas armas, les compren a personas o simplemente aprovechando el gran flujo de armamento que va a ser permitido, entonces puedan dotarse de ellas. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Ha habido un aumento del uso de armas de fuego legal e ilegal. Algo pequeño nada más, por favor, con respecto a su respuesta. Entonces, ¿hemos alcanzado ya un nivel prepandemia o incluso lo hemos superado? ¿Podríamos decirlo así? Estamos alcanzando el nivel de prepandemia. Hemos llegado a ese nivel, pero todavía no estamos en un pico. Y eso sí puede ser lo preocupante. No estamos en el peor momento de los últimos 15 años, pero sí hemos recuperado los niveles de prepandemia cuando debimos haber ganado ese tiempo, ese terreno, esa experiencia que tuvimos con la emergencia sanitaria, de, digamos, controlar de una u otra forma la criminalidad y no esperar a que recupere sus pasos e incluso evolucione en formas más violentas. Bien, gracias. Gracias por la información que nos has brindado, que ha sido muy contundente y además realista. Ha estado con nosotros Saldo Pecho, antropólogo y además especialista en seguridad ciudadana de IDL, en la cual le agradecemos por estar en tiempo real. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más noticias.